Y estamos ahora con el campeonato boliviano, la liguilla, en su fecha segunda. The Strongest venció 2-1 a Real Potosí. Barrios, anotando el primero de Real Potosí, después un argentino, Antonio Vidal González. Con el empate, y después para entregarle la victoria al conjunto que dirige Mario Alberto Kempes. El matador triunfó a Tigrado, victoria del The Strongest. Grito del misionero, de Antonio Vidal González. El último campeón del fútbol boliviano es Blooming. Le ganó 1-0 al Bolívar, en un clásico del fútbol boliviano. Gol, ¿golde quién? De Víctor Uguantelo, el viejito. Triunfo de Blooming, 1-0. Unión Central, le ganó a Independiente Petrolero, a IPEC. 2-1. Los dos goles de Unión Central, a través de nuestro amigo, Lionel Lieberman. El argentino. El gol de Independiente Petrolero, a través de otro conocido, Patricio Fernández. Faltaba el último del partido, otra vez, Lionel, la victoria de Unión Central, por 2-1. Y por si alguno no sabe, es de mí o tu nombre, el más fuerte. Pasamos a ver los goles de Unión Central.